Fue un simulacro que salió muy bien, afortunadamente de todos modos nosotros vamos a evaluar bien esto, las fallas que pudimos tener, el tiempo de respuesta y todo lo que concierne a un simulacro y coordinación y solidaridad de este tipo de eventos. Debo comentarle que ya le avisamos a los jefes de este ducto que transporta este combustible a personal de aquí de El Paso, Texas. Ellos fueron avisados también de este problema e inmediatamente mandaron al jefe responsable con uno de los brigadistas de ellos para estar muy pendiente de cualquier cambio que hubiera que hacer. Esto es, en un momento dado, cerrar inmediatamente la válvula de ellos para que no pase más suministro. Tuvimos tres heridos, tres heridos que atendieron las diferentes ambulancias que estuvieron aquí por parte del CLAM y desde luego del Departamento de Rescate.